¡Hey amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, siguen los elogios para James Rodríguez por su desempeño con el Everton en la Premier League. Y ya vamos a ir con la nota completa, pero antes de eso les quiero mostrar al fin cómo terminó la jornada de la Premier League, ya que cuando subí el anterior video en el que hablaba de James Rodríguez, pues apenas se desahogaba las primeras jornadas de la Premier. Entonces los resultados quedaron de la siguiente manera. Everton 2 empató ante el Liverpool, como lo habíamos dicho antes. Chelsea en un partidazo empató a 3 con el Southampton. Manchester City ganó por la mínima al Arsenal. Y Newcastle cayó de local ante el Manchester United. El día de hoy, Schelfield United ante el Fulano empató a 1. Crystal Palace ante el Brickton también. Tottenham ante el West Ham United. 3x3, debut de Gareth Bale. Por cierto, un partidazo impresionante. Lo ganaba el Tottenham hasta el minuto 71 que entró Gareth Bale. Después llegaron los goles. En el último segundo fue el gol del West Ham United. Realmente un partidazo. Y Leicester City le cayó de local ante el Aston Villa. Vamos a ver la tabla de posiciones porque hay un dato interesante aquí. Vemos a Everton, como lo decíamos ayer. Líder solitario con 13 puntos. Pero ojo que el Aston Villa tiene 12. Y el Aston Villa tiene, como se dan cuenta aquí en la gráfica, un partido menos que el Everton. Por lo cual, ese partido pendiente lo podría colocar como líder indiscutible. Así es. Aston Villa 4x4. Liverpool tiene 10 puntos. Está de terceros. Seguido Leicester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea, West Ham. Vamos, vamos abajo y vemos el Manchester City que repuntó. Se acerca un poquitico más. Y también el United que ganaron. Entonces empiezan los grandes a quitarse esa espinita de ese mal inicio. Y pues repuntar en la Premier League. Ahora sí vamos con la nota de James Rodríguez. Y que dice la prensa del 10 colombiano. Y le anotando a la entrega defensacentral.com pueden visitar su sitio web. Y en donde asegura que James Rodríguez ha ganado 3 millones de euros. Desde que no está entrenado por Cinedencian en el Real Madrid. La web de valoración de jugadores Transformar ha subido el valor del colombiano de 32 a 35 millones de euros. James Rodríguez está conquistando la Premier League. El exjugador de Real Madrid ha arrancado la temporada con su nuevo equipo como nunca antes lo había hecho. El Everton está rendido a sus pies. No deja de destacar él en cada encuentro. Ancelotti está encantado de contar con los servicios del centrocampista. El colombiano se está haciendo su hueco en el club inglés. Y llegará a convertirse en uno de los pilares fundamentales de los Blues. Si es que mantiene el nivel. James Rodríguez vivió sus épocas duradas en el Real Madrid y en el Valle de Múnich. El 10 de la selección Colombia tuvo un punto ágil en su carrera en los años 2015-16 y en el 2018. Llegó a alcanzar un valor en el mercado de los 80 millones de euros en sus mejores momentos. La cifra más alta en toda su carrera profesional. Su llegada en el 2014 al Real Madrid le sirvió para mejorar y posicionarse en un puesto superior en el mercado. El media punta fue consolidándose con un gran estatus pero poco a poco su repuntuación cayó de picado. James Rodríguez salió cedido al Bayern Múnich y recuperó el máximo valor del mercado que logró alcanzar con el club merengue. Aún así desde finales del 2018 ha experimentado una drástica caída en picado. La web online encargada de valorar a sus jugadores. Transfermal.com Ha analizado a James Rodríguez durante toda su trayectoria profesional. El colombiano tenía un valor en el mercado de 32 millones durante su última etapa en el Real Madrid. Su fichaje hacia la Premier League le ha favorecido. El jugador de Leverton ha subido hasta 35 kilos en tiempo récord. Apenas ha necesitado diómez para recuperar los 3 millones de euros en su precio. El centrocapista se ha enriquecido gracias a las actuaciones que ha ofrecido con su nuevo club. El futbolista vuelve a tener ilusión en su nuevo entrenador, Carlo Ancelotti. El italiano está consiguiendo sacarle el máximo provecho al 10 de la Selección Colombia. Y amigos vamos a ir a Twitter a ver qué dice la prensa internacional de James Rodríguez. Que siguen lloviendo buenas noticias para el 10 de la Selección Colombia. ¿Qué futbolista es James? Me hubiese gustado verlo en el Arsenal. Alrededor suyo todos corren pero con la zurda todo se despeja. Y con su visión rápida genera tiempos y lugares para darle continuidad y profundidad y criterio al juego. Ahí está Diego La Torre, un periodista importante. Y vamos con Invictos. James Rodríguez ante el Liverpool jugó los 90 minutos. Dio una asistencia involucrada en dos goles del Everton. Claro, uno fue asistencia, el otro fue una preasistencia impresionante. Generó tres ocasiones, completó 34 de 40 entregas. Éxito de 6 de 7 balones largos, ganó 9 de 16 duelos. Firmó seis recuperaciones. Destacado en su primer derbi en Mercerseid. Perdón si no lo pronuncio bien, cosa que me critican mucho. Zurda de Oro. Y ya se empiezan a lamentar los hinchas de Real Madrid por la salida de Bale. Y sobre todo por la salida de James porque ha tenido un buen rendimiento. Y aquí vemos el Real Madrid que titula, se ha equivocado el Real Madrid vendiendo a Sergio Reguilón y a James Rodríguez. Cuenta oficial de Everton en español. Y dice James, calidoso Rodríguez en sus primeros cinco partidos. Estadísticas, tres goles, tres asistencias. Promedios de toque 72, 80 y 100% en pases completados. Bueno amigos, no les puedo mostrar este video por tema de derechos de autor. Pero aquí vemos el pase en profundidad de James Rodríguez que lo postea el Everton. Vemos el pase de James a Digne y finalmente al goleador. Ahí vemos el pase rápido. A ver, le quito el volumen. Lo pauso. Ahí está, miren el pase sote. Bueno, ahí está, no les puedo mostrar más. Disculpen. Uy, vemos un post bastante interesante del Everton que dice. Confieso que en el pasado hubo lágrimas, pero ahora solo son sonrisas. Goleador. Un tuit dedicado al goleador, señores. A Calvert-Lewin. Perdón si no lo pronuncio bien como les dije. Pero vemos el golazo que le marcó al Liverpool. Para firmar el 2x2. Miren, aquí vemos el cabezazo. A lo mejor estilo de Cristiano Ronaldo, miren. Golazo. Se levantó. Cabeció y dejó al arquero quieto. Palabras para Carlo Ancelotti. Siempre confiando junto al profesor. Carlo Ancelotti, así que adelante. Vamos los Bloods. Carlo Ancelotti, competimos, mostramos carácter y no perdimos la confianza. James David Rodríguez Rubio. Calidad asegurada. Una foto de James con Sadio Mané disputando uno de esos balones en el medio campo. Bueno, uno de los últimos tweets que les voy a regalar es este. James Rodríguez en el duelo ante Liverpool. Dio una asistencia, 3 pases clave, 86,8% de efectividad en los pases. Dio 5 centros y 6 balones largos precisos. El mejor calificado del Everton con 7,73 puntos. Ahí está. James Rodríguez, el mejor jugador del Everton. No sé si terminó figura del compromiso. Vamos a ver si sale uno de los jugadores en el once ideal de la Premier. En la tabla creo que salen dos días aproximadamente. Bueno, mi gente, vamos a terminar con este tweet de Tomás Roncero del programa El Chiringuito de Jugones. Programa muy conocido, bueno, por lo menos en Latinoamérica, los que nos gusta el deporte, pero en especial en España. Y está, aquí está Tomás Roncero, uno de los que presenta en el programa El Chiringuito. Y dice, más de un madridista se tira los pelos del arranque de James en la Premier, que da absoluto miedo. Y nos deja un enlace directo a la página de ads.com. Así que pueden ver el artículo aquí en la página de Tomás Roncero. Bueno, mi gente, eso es todo. ¿Y tú qué opinas del arranque de James Rodríguez? Por cierto, ¿qué opinas de James Rodríguez en el partido de ayer ante el Liverpool? ¿Te gustó o no te gustó? Y por cierto, ¿qué te pareció la última jugada del Liverpool? En donde, pues, el VAR le anuló un gol en el último minuto. Mi gente, ya saben que pueden darle like al video, me apoya bastante. Suscríbete si no lo estás, activa la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Les pide Leonardo, chao, chao. ¡Suscríbete si no lo estás, activa la campanita.